¡Suscríbete! 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 ¿Te duele? ¡Ahora que el amor te duele! ¡Te duele! ¡Te duele! ¡Ahora que no estoy aquí el amor te duele! ¡Te duele! ¡Te duele! ¡Te duele! ¡Ahora que el amor te duele! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Evo una larga! ¡Para que la cintura se te vayan! ¡Rápido y marco! Dicen que te vieron caminando sola Y ídole a la luna que te dé con suela De forma que intenta ya no te enamoras Porque te gusta conversar de nuevo Y me vigila 24 horas Ahora te asusta que esta fuerte celo Y ella tiene que regresar Pero no se lo merece Pero fuiste tu quien se marcho Cuando más necesita tu beso Fuiste tu quien se alejo Me dijiste que no había regreso Fuiste tu quien se marcho Cuando más necesita tu beso Fuiste tu quien se alejo Y me dijiste que no había regreso Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que el amor te duele Y te da su hora Con corazón y melodía Y diez canciones tuyas, es una frase mía Y si te fuiste, no vas a cobrar la realidad Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que no estoy es que el amor te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele, te interesó Pa' que te interese, yo lo sabía, te quedaste sin batería ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Mejor que suene ahora ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!